Hola a todos, este es mi primer video en español en este canal. Si es que les gusta, pongan un comentario abajo y denle like. Avísenme para que haga más videos en español. El día de hoy me quedé sin aire acondicionado, así que hace un calor terrible. Y en la desesperación busqué cómo hacer alguna cosa que me saque del apuro hasta mañana que me haya repuesto. Así que hallé una forma de hacer un aire acondicionado casero, que es bien barato, con una cajita de plastoformo, unos cuantos, bueno un par de codos y un pedazo de tubo. Lo único que compré, porque eso ya no tenía todas estas cosas, ya las tenía en casa, lo único que compré fue el ventilador. Entonces ya lo medí, medí el ventilador en la tapa y lo marqué y ahora lo voy a montar eso con el cuchillo. También voy a hacer unos hoyos para los codos, a los lados. Y eso va a servir para que el aire frío, porque adentro voy a poner botellas con agua congelada. Y entonces supuestamente el viento va a entrar de aquí arriba y va a rebotar en las paredes y después va a salir por estos tubitos. Así que, bueno, vamos a ver cómo funciona. También esto sirve muy bien, si es que te vas al campo, hielo puedes conseguir, o sea, te puedes llevar hielo y, bueno, haces esto y sales del apuro, ¿no? Así que vamos a ver cómo funciona. Y ahí les estoy contando. Ok, después de haber cortado todo, tengo este resultado. Se preguntarán por qué no puse estos tubos, estos codos a los lados, porque mi cajita es muy chica. Entonces, bueno, el ventilador va a ir aquí, de esa forma. Y lo que pasó es que si yo hacía los huequitos para mis codos, donde marqué, o sea, ahí y ahí. Si tú abres esto y lo miras así, esos huecos iban a estar justo donde está mi sello. Entonces esto yo necesito para que selle y no se escape el frío por otro lado. Así que ni modo, tuve que modificar. Pensaba hacerlo los dos al mismo nivel, pero después pensé y dije, pucha, puedo recolectar más aire frío del resto del contenido. Así que lo haré mejor en diagonal. Así que eso fue lo que hice. Pero ustedes pueden ponerlo como quieran. Y de esa forma tengo esto. Ahora, yo no fui paciente. Y de aquí, honestamente, me pasé un poquito. Se rompió. Así que si ven este otro lado, está bien, bien puestito. O sea, no se cae, no se sale y está duro. Bueno, en este... Ah, ya está tan bien, pero bueno. Es para pasar la noche hasta que me haya un repuesto mañana. Le aumenté este tubo porque el hielo va a estar ahí adentro y cuanto más... Uno de estos tiene el tubo que va a botar el aire desde abajo. Y este otro que le puse lo que me quedaba de tubo, que es más chiquito. Entonces tengo como que dos maneras de que va la máquina a botar el aire frío. Entonces esto va a ir así, con el ventilador como ya lo puse. Voy a llenarlo de hielo. Y lo voy a prender para ver qué tal funciona. También voy a ponerle algunas cositas aquí para ver qué está prendido. Eso es todo. Vamos a ver cómo funciona. Ok, la máquina ya está lista. Ahora lo que voy a hacer es... Ya tengo aquí mis botellas de hielo. Y voy a ponerle estos packs que tenía adentro, que son fríos y están congelados. Y esto es porque no tengo hielo. O sea, no tengo tanto hielo para ponerlo. Así que hay que improvisar. Solo pongo esto. Ahora dejo este espacio para que entre ahí el tubo. Este tubo. Y lo vamos ahí. Lo sellamos bien. Y vemos que tal. Todo ya está listo y conectado. Aquí le puse una bolsita para... Cuando sople el aire se vea que está soplando de los dos lados. Y ahorita lo que vamos a hacer es... Voy a tomar la temperatura del ambiente. No tengo un termómetro, pero tengo uno para cocina que me sirve. Ahorita estamos a 30.7 grados. O sea, está calientísimo aquí adentro. Así que... Bueno, vamos a ver cuánto desciende la temperatura. Esto es Celsius, por si acaso. Vamos a prender. Ahí está. Ahí está. El aire circula. Se siente el fresco. Uff. Así un alivio. Voy a colocar el termómetro ahí. Y como ven, está bajando. Porque sale aire súper fresco. Es súper buenísimo. Entonces, vamos a ver hasta dónde baja. Y yo enseguida les muestro. Pero estamos en Celsius, por si acaso. Así que, si quieren en Fahrenheit, vean el video en inglés. Ok, enseguida voy. Ok, como pueden ver, ya la temperatura ha bajado a 18.6. Y más o menos está manteniendo. Sí, bajando de a poquito, pero se mantiene ahí. Así que este aire acondicionado casero sí funciona. Se siente el alivio. Pucha, porque estaba demasiado caliente. Así que si tienen alguna emergencia o van al campo o algo, esto es una buena solución. Sé que puede bajar más la temperatura si es que le pones hielo. Pero bueno, yo no tengo hielo, así que he usado lo que tenía. Y sí funciona. Sí funciona. Es un invento muy bueno. Quien quiera que lo haya hecho y lo puse en las redes, sí funciona. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme si les gusta que den videos en español. Y denle like y suscríbanse. Gracias. Adiós.